Mi amor, ¿qué haces con esa foto? ¿No me dijiste que ya la habías olvidado? Es así, mi amor, por favor, escúchame. No me toques, suéltame, por favor. Escúchame, por favor. No me toques. Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hacia el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Flanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Puedo bochear en las olimpias Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Aguente por las mañanas Y alinear en el dios Puedo ser, 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 mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Flanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Y con la mano para arriba Dicen pa, pa, pa Yo te pongo a gozar Quiero morir en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero El bendecido por tu amor Puro y sincero Quiero morir en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado atrás Y que tú vengas conmigo, mi cielo Quiero morir en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Y esto es Doño Tamashiro Y orquesta De Perú pa'l mundo Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Que vengas conmigo Morir en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpias Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor